¿Cómo estás Rodrigo, Selma, Paul? Un gusto saludarlos, buen inicio de semana, parece que todos hemos comenzado con buena energía. Estamos con buen humor, no te vamos a molestar mucho, no te preocupes, bueno. Mucho. No, yo ya estaba preparando las fotos para el concurso. Ah, bueno, no, no. Pero bueno, a ver, yo lo he dicho, no tengo ningún, yo a Daniel lo conozco obviamente, como todos, pero no tengo ningún lazo en particular. Daniel está trabajando en unas leyes bien interesantes, quiero decirlo, quiero destacarlo como destacaríamos de cualquiera. Y destacamos de lo que es del César al César. Has trabajado en unas series, en unas leyes, perdón, que han estado muy buenas para el tema del medio ambiente, te he visto trabajar en el tema de la ley de áreas protegidas, etcétera, etcétera. Y ahora me gusta mucho, quiero conocer esta ley municipal para fortalecimiento de la cultura y el arte, porque saben, la cultura y el arte en el municipio de Tarija, perdón, siempre han sido unas abandonadas, ¿no es cierto? La cultura y el arte se han manejado a la quete. A veces la chuntaban, quiero decirlo, y a veces no. Ahora hay un plan municipal de cultura, a Bicho Pizarro, el director de cultura, lo hemos felicitado. Pero esta ley también me parece muy importante. Explícanos esta ley que va a ordenar, yo creo, y fomentar realmente el tema cultural en Tarija, Daniel. Claro, Rodrigo, como tú lo has mencionado, la cultura, el arte dentro de nuestra capital, no es meramente una actividad recreacional, una actividad que los ciudadanos la ejercen de hobby. Ya estas acciones alrededor de estas actividades se han profesionalizado, se han especializado. Claro ejemplo es la cantidad importante de producción audiovisual que se realiza dentro de nuestra capital y que tiene otras características más allá de lo que mencionaba antes. En ese sentido, es que nosotros desde el año pasado junto al Ejecutivo Municipal, y en este caso tú lo has mencionado, al director de cultura, el señor Pablo Pizarro, hemos estado encarando una serie de acciones para que todo el respaldo institucional por parte del municipio no sean pues acciones aisladas y que se resuman meramente a festividades folclóricas tradicionales de nuestra ciudad, entendiendo que la cultura y el arte son actividades que reflejan la identidad de nuestra ciudad, pero de manera amplia. En este sentido, el año pasado, y tú fuiste partícipe, Rodrigo, en una de las versiones del fondo editorial, iniciamos a pergreñar lo que podían ser fondos concursables para este sector. Y cuando hablamos de fondos concursables, estamos hablando de recursos económicos que a través de una convocatoria son puestos a disposición de toda esta colectividad que tiene que participar, que tiene que hacer una presentación de propuestas en base a esta convocatoria y un jurado que no está compuesto meramente por el gobierno municipal evalúa la pertinencia o no de estas ponencias y se les otorga recursos económicos para la producción intelectual. El año pasado, en el fondo editorial, se ordenó y se trató de ordenar esta primera versión y se generaron recursos para diferentes áreas del arte, como la danza, la escultura, la pintura, la producción audiovisual y la redacción de coplas, poemas y otros. Pero veíamos que esto era insuficiente, que no era sustentable, porque esto se hacía en el marco de una ley que el fondo editorial abría esta posibilidad de los fondos concursables de manera extraordinaria solamente por el año pasado y a partir de la elaboración del plan municipal para la cultura y el arte, el PENCAT, que tú hacías mención, uno de los ejes estratégicos era la creación de un fondo municipal. La pasada semana, con mucha alegría, pudimos observar cómo se aprobaba en el seno del Consejo Municipal la ley 304 y después la alcaldesa interina Rosa Mariscal la promulgaba, donde ya se establece efectivamente un fondo municipal para el desarrollo de la cultura. Este es un fondo económico que ya tiene recursos presupuestados para esta gestión, Rodrigo, estos recursos que oscilan alrededor de 50 mil bolivianos, que son el primer impulso para que esta bolsa, que nosotros la conseguimos así, la próxima gestión se pueda ampliar, duplicar, triplicar. ¿Con quién? Con la participación, evidentemente, del gobierno municipal que pondrá recursos, pero que esta ley permite que contrapartes como ONGs, instituciones no gubernamentales que apoyan y fomentan las actividades artísticas, culturales e incluso la empresa privada, como responsabilidad social puedan hacer crecer este fondo y evidentemente con transparencia, con equidad puedan hacer las asignaciones respectivas a todo este colectivo que está esperando respuestas y que esta ley es el primer, bueno, el segundo paso dentro de un conjunto de actividades. Primero fue el plan, ahora es la ley de fondos concursables y la tercera es una ley marco de la regulación de la cultura y el arte que va a permitir no solamente identificar a los actores dentro de estos procesos, sino que identificar los roles de todos los agentes dentro del gobierno. Este es un proceso que nos va a tomar más tiempito, pero para acelerar justamente la asignación de recursos es que le pusimos pata a esta iniciativa que sale por parte de los colectivos y a todos aquellos que trabajan alrededor del arte y de cultura, pero sobre todo de la voluntad del Ejecutivo Municipal. Ahí está. Daniel, ¿qué dice exactamente esta ley que se está aprobando? Bueno, la ley que se ha aprobado y que se ha promulgado, Paul, lo que hace es asignar recursos económicos a una partida específica destinada a los concursos. Fondos concursables se va a trabajar con una reglamentación en la cual se tiene que lanzar en los próximos tres meses, nosotros esperamos que antes, y que, por ejemplo, este fondo inicial que se ha podido presupuestar para esta gestión que es de 50 mil bolivianos, va a ser puesto a consideración de todos los artistas en las diferentes ramas y líneas de investigación que se plantean para que a través de un concurso estos puedan participar y hacer acreedores a estos fondos que tienen el objetivo de fomentar, impulsar, solventar el trabajo del arte que se realiza en nuestra capital. Preguntaba, ya hay los fondos y eso es algo muy positivo, este tema de concursos o participación para poder interactuar o beneficiar a este sector, ¿cómo se va a establecer, Daniel? Bueno, el paso ya está dentro del Ejecutivo Municipal, el Ejecutivo tiene que generar una reglamentación, una reglamentación donde va a definir cuáles son las líneas que se van a concursar en esta gestión, cómo se va a participar, los fondos concursables tienen una característica de transparencia, es decir, que se hacen a través de una convocatoria donde se establecen plazos, bases y requisitos para poder acceder a estos recursos y que se participa de manera voluntaria cuando los que quieran ser beneficiarios presenten ponencias en base a esas líneas. A partir de eso habrá un jurado calificador que evaluará los criterios que están establecidos en la convocatoria y que los plazos de la misma harán la entrega de estos recursos cuando se cumplan los objetivos. Entendemos que estamos pasando de una inversión que era de cero bolivianos en la temática a una que evidentemente no está, tal vez, generando la cantidad de recursos que se esperan o se necesitan en el área, pero que es un paso cuantitativo importantísimo porque hemos pasado de cero a algo tangible y que está en una normativa y que le da un instrumento a los artistas, gestores culturales, intérpretes, compositores y todos aquellos que están insertos en la ley a que puedan también generar alianzas público, privadas, estratégicas para poder obtener mayores recursos en estos presupuestos. Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí, ya es una realidad como decías, 50 mil vamos a decir, vamos a ser sinceros, no es demasiado, pero es un inicio, ojalá que se pueda incrementar, en muchos casos sirve inclusive como contraparte para otros concursos. Hay que hacerlo bien. Un tema que te voy a solicitar, no sé cómo lo están tratando, es que esos 50 mil sean los 50 mil enteros para los concursos, que no se recurra a esos 50 mil para pagar gastos administrativos, por ejemplo, ¿no es cierto? Sino que los 50 mil, o sea, el Consejo Municipal tiene su propio presupuesto para gastos administrativos, los 50 mil que vayan a los artistas. El otro tema que decía Daniel, que es muy importante, es que el concurso sea transparente, se pueda presentar cualquiera, pero además el jurado sea transparente. Yo les cuento, yo les cuento las dos experiencias que tuve, es decir, me invitaron el año pasado a ser miembro del Comité de Chile, del Ministerio de Cultura de Chile, cinco personas que definimos los financiamientos de Chile para las producciones de televisión en ficción. Arta plata, estás hablando de arto dinero. De los cinco, Daniel, miembros de ese jurado, tres éramos extranjeros. O sea, tres extranjeros y dos chilenos, pero que no tenían ninguna relación, estaba prohibido que tengan relación con los concursantes. Entonces, de esa manera se garantiza absolutamente la imparcialidad, ¿no es cierto?, del jurado, que no es amigo, no es primo, no es tío, etcétera, etcétera, sino que revisa los documentos. El año pasado se ha intentado hacer algo así, se ha invitado a dos personas de La Paz, por ejemplo, para un primer concurso. Yo también participé porque yo no participaba, no fui postulante a nada. Pero bueno, hay que tratar de darle ese carácter y que los artistas sepan que estos fondos son manejados de manera absolutamente transparente, Daniel. Evidentemente, Rodrigo, tú haces mención a algo que nos ha dejado una enseñanza, es la convocatoria de los fondos concursables del Fondo Editorial en la pasada gestión, donde junto a ti fuimos parte del jurado calificador en audiovisual. Esta experiencia que nos dejó, nos dejó la enseñanza de que cuando las convocatorias se trabajan de manera técnica con la participación del sector y cuando la evaluación es ajena a los intereses de los participantes, podemos hacer que se premie con criterios correctos. El día de hoy, Rodrigo, es importante rescatar que la administración de este fondo es exclusiva y entera de parte del Ejecutivo Municipal y que el 100% de los recursos presupuestados está destinado a la premiación. Creo que eso es importante y uno de los retos que se tiene en esta gestión es demostrar que esos 50 mil bolivianos, que podrán parecer insuficientes en este momento, pueden ser manejados transparentemente y exitosamente. Esto nos va a abrir la puerta a que otras instancias, que no son las del Gobierno Municipal, confíen en que estos fondos se pueden ampliar y utilizarse de manera eficiente y que esta bolsa crezca. Nosotros somos fervientes creyentes de que la cultura, el arte en nuestra ciudad es un puntal que debe ser fomentado, que debe ser potenciado, que debe ser escuchado, porque viene ligado a lo que también estamos trabajando, que es el turismo y la generación de riqueza, a partir de actividades que pueden generar un movimiento importante en nuestra ciudad. ¿Cómo no pensar en un mes cultural donde haya una agenda amplia, donde se hable de cine, donde se hable de pintura, donde se hable de escultura, donde en nuestras plazas, en nuestras calles se esté viviendo este tipo de actividades que genera también la presencia de personas que buscan espacios como estos a nivel nacional para poder desarrollar sus actividades y visitar este tipo de acciones, Rodrigo? Bueno, ahí está Daniel López. Gracias, me parece importante. ¿Cómo está? ¿En qué condición estás ahorita, Daniel? Bueno, seguimos en la de Cultura y Turismo, Rodrigo. Hemos pedido quedarnos este año más, porque tenemos dos tareas importantes que cumplir. Una que es la Ley Marco de la Cultura y el Arte, y bueno, la otra es la Ley Marco del Turismo, en la cual estaremos presentando esta semana algunas novedades, porque vamos bien avanzados. Lo que sí te voy a pedir, ¿quién está en Medio Ambiente? Bueno, la Secretaría, la Comisión de Medio Ambiente, ahora la está presidiendo el ingeniero Fernando Castellanos. Ya, has trabajado bien en el tema de la Ley de Áreas Protegidas, y te voy a pedir, vamos a exigirles como medio de comunicación a vos, a Fernando, tenemos que regular varias cosas, Daniel. Hay que regular el tema de las inmobiliarias, hay que regular el tema de los loteamientos clandestinos, hay que proteger las fuentes de agua de Tarija, entre otras cosas, no hay que bajar los brazos ahí, porque son necesidades realmente urgentes para la ciudad. O sea que, bueno, no estarás en la Comisión, pero espero que no te apartes de ese tema. No, para nada, Rodrigo. Como menciono, nosotros el día miércoles estamos yendo a la Comunidad de Heladeras, una vez más para dar las puntadas finales a lo que es esa gran área protegida que pretende cuidar la biodiversidad, no solamente de la zona, sino también la estructura territorial de nuestra provincia, que son más de 57 mil hectáreas que se pretenden regular, y que es una muestra del trabajo que estamos haciendo. Nosotros hemos planteado a inicios del año pasado, a inicios de este, una agenda con cuatro pilares que están bien definidos, y en esos vamos a seguir metiéndole pata. Bueno, gracias, gracias Daniel, un gusto estar contigo. Un saludo para ustedes.